Más de 16 mil plantas son reproducidas en el vivero municipal ubicado en Ciudad Jardín. Uno de los encargados del lugar aduce de que esto requiere un gran cuidado y hay que saber aplicar los fertilizantes a cada una de las especies que ahí se reproducen para luego ser plantados en diferentes partes del municipio cholomeño y así poderlo mantener siempre verde. Sí, aquí estamos trabajando directamente por las instrucciones de la jefa que tenemos acá en este vivero de aquí de Jardines solo vamos a plantar plantas ornamentales y entonces algunos que otros frutales también siempre los producimos. También en el de la jutosa, allá están plantando plantas maderables y frutales y en el del adulto mayor pues también tenemos unas plantitas maderables. Sabemos que el cuido de cada una de estas plantas requiere de mucho cuidado y conocimiento. Sí, exactamente. Las plantas así es como cuando uno va a tener un niño tierno que tiene que estarlo cuidando desde pequeño hasta que ya tenga la edad suficiente. Supongamos aquí nosotros tenemos una parte donde se ponen las semillas a germinar, de ahí las sacamos aquí al regulador de sombra donde van a crecer y después las sacamos los que están acá afuera ya están aptas para la entrega, ya están en la maduración. Sabemos de que ustedes desde tempranas horas de la mañana inician estas labores, podemos observar el rocío de cada una de estas en el vivero. Sí, nosotros entramos aquí, es decir, somos de los que más mañaneamos a trabajar aquí porque en el trabajo del campo hay que aprovechar las horas de la mañana. Ya las horas de mediodía ya es una hora muy caliente, ya no se puede trabajar mucho, sino que nos dedicamos a otras actividades. Sabemos de que estas plantas van a ser plantadas en diferentes sectores del municipio de Choloma Cortés, cumpliendo a cabalear las instrucciones del profesor Gustavo Mejía, el alcalde de los cholomeños. Sí, claro que sí, es decir, nosotros tenemos plantas aquí para reforestar bastantes áreas de aquí porque ahorita tenemos una aproximadamente, solamente aquí en viveros jardines, como de 18 mil plantas.